Yo básicamente lo que escribo es ensayo y narrativo. El problema es que yo soy incapaz para la poesía. Al principio empecé escribiendo versos y era muy malo. Me di cuenta de eso. Afortunadamente a tiempo. Y entonces lo que se interpuso en primer lugar fue mi amor por el deseo de contar historias. Contar historias, incluso a veces editar la realidad para que esta realidad no sea tan difícil. Y lo otro es mi mente, pudiéramos decir, un poco analítica, que me hace analizar cómo yo cuento esa realidad para mejorar todos los días, o sea, tratar de escribir mejor. Yo llevaba más o menos 10 años escribiendo mi librito. Era un libro de cuentos, se llama Guerra del Agua, que yo lo publiqué con un surdole. Y un buen día mi amigo Seyo de César Humano me dijo, bueno, compadre, ya publiqué ese libro ya y pasa a la página y escribe otro que sea mejor. Ya ese no lo vas a poder mejorar más. Y se lo llevaba a Barallera, que era la persona que llevaba en ese momento la comisión asesora editorial del municipio. Me dijo de una manera tajante que ella siempre decía, este libro va para Capiro. Lo mandé a Capiro. Ese año me lo rechazaron. Lo devolvieron con un millón de correcciones. Yo hice alguna de esas correcciones. Otra de las de Cetimelo. Lo envié a los dos años y quedó en el primer lugar del escalafón de narrativa. Y así se publicó el libro en Capiro. Publicar mi primer libro, al principio de eso le da a uno un poco de sorpresa. Uno es como que no se lo cree, no sabe qué puede significar eso. Yo en aquella época realmente no sabía qué significaba. Pero sí siempre he tenido la voluntad de hacer que mis libros cada vez sean mejores, incorporarle más valores, incorporarle más significado, más símbolos. Y ese libro es un libro que yo le tengo mucho cariño porque empezó en una carrera que llevaba por el sexto libro, que he tenido algunos premios, que me ha llevado a conocer personas muy interesantes que además después han alimentado literatura. Es como el primer hijo que uno tiene con padres, que uno aprende a ser padre con él. Yo aprendí a ser escritor con ese libro y esa deuda no tengo cómo pagarle. Mis metas inmediatas son publicar una novela que tengo en la casa de 496 páginas sobre la guerra de la independencia. Y escribí mi próxima novela que ya debo empezar a escribirla dentro de unos pocos meses sobre la guerra napoleónica y la ópera. Seguí mejorando mi trabajo e intentar escribir un libro perfecto, compadre, que yo creo que a la que toda persona que le guste la literatura, que se aprecie a escribir, debe aspirar. ¡Gracias! ¡Gracias!